¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego voy a tomar este verde oscuro que es un poco satinado así que lo vamos a estar aplicando en el párpado móvil pero solamente de afuera, la parte de afuera del párpado móvil sin tocar la parte de lo que es el lagrimal Ahora vamos a tomar otro tono verde, este tono lo vamos a aplicar ahora sí en la parte de adentro Juntando con la sombra anterior Ahora voy a tomar esta sombra que es como un verdecito más claro y lo vamos a estar aplicando en el lagrimal y vamos a juntar un poquito con la sombra anterior Para formar un degradé Ahora de esta paleta voy a tomar el color crema o puedes tomar de cualquier otra paleta Lo vamos a aplicar lo que es en el hueso de la ceja y difuminamos con la sombra de transición Tomamos ahora la sombra verde que es un poquito más intensa y lo vamos a aplicar debajo de las pestañas inferiores Luego vamos a pasar un lápiz negro en la línea del agua, esto lo hice más para hacer los ojos más intensos En el caso de que quieras lucir unos ojos más grandes puedes utilizar un lápiz en tono piel Ahora nos vamos con el delineador, voy a estar utilizando este de Sigma y vamos a hacer un delineado que sea pequeño Ahora para poner este detalle vamos a utilizar esta sombra y vamos a humedecerla nada más Y la vamos a aplicar con una brochita bien finita Ahora vamos con las pestañas, voy a utilizar las Kimo Lashes que son las 54 Estas pestañas son de mi amiga Cristina así que ya saben tienen código de descuento CADOL1, pueden buscar como Beauty Kimo Chi la página en Instagram Bueno después de aplicar estas pestañas pues para que ustedes vean así se ven de bonitas, me gustaron bastante Luego nos vamos con el corrector, en esta ocasión quise utilizar el de Huda Beauty Y la verdad si da bastante diferencia, me encantaron muchísimo Vamos a aplicar un poquito, la verdad que si pigmentan mucho así que se les recomiendo utilizar bien poco Porque si como que la pigmentación es muy fuerte Luego vamos a pasar un poco de polvo translúcido, un polvo suelto Y lo que voy a hacer es sellarlo con una esponja, aunque también lo puedes hacer con una brocha Ahora vamos a realizar lo que es nuestro contorno, voy a utilizar un piloncillo de Bisú Y vamos a como que ocultar un poquito nuestros cachetes y adelgazar un poquito el rostro Luego vamos a utilizar un poco de rubor, ya saben que a mi me encanta el rubor toronja que es de Bisú Y luego para acabar los ojos nos vamos con la máscara de pestaña, esta de Dermacol Así que estoy en busca de otra que sea muy buena, pero vamos a ver si la encuentro chicas Así que vamos a tomar esta por mientras que es la de Dermacol Para finalizar el rostro vamos con el iluminador, voy a usar el de la Splash Ya saben que también tienen código de descuento, cada doble uno Y la verdad que me encanta esta paleta también de iluminadores Lo ocupamos también en la nariz y también en el arco de cupido, en las partes que quieras resaltar Bueno y me gusta mucho porque en las fotos luce muy lindo Ahora nos vamos con el labial, voy a estar utilizando este labial, el de mi mate Que es el de Huda Beauty Y son unos labiales que la verdad hacen que tus labios se vean muy humectados Me gusta mucho el acabado de estos labiales Y bueno ya para acabar decidí utilizar estos aretes que son de Mónica Sánchez Que bueno ya sacó sus pestañas y también unos aretes que son hechos a mano Y bueno mis amigos eso sería todo, espero que les haya gustado este maquillaje A mi me gustó porque la verdad que los ojos se ven muy lindos Y bueno eso sería todo, no te olvides regalar un dedito arriba y suscribirte también al canal Y déjame aquí abajo en comentario que el otro video que gustarías ver en el canal Así que nos vemos mis dolls, hasta la próxima, bye bye ¡Gracias!